¡Suscríbete al canal! Que más de la mitad de los estudiantes viven de beca También es el instituto más peligroso del país Quizá ese sea el problema Pero si vamos al dormitorio de chicas Veremos de que está muy bonito Tiene más cosas, está limpio ¿Saben? Debería de vestirme de mujer Y... Ah no, esperen, es 2006 Todavía no llegaba ese momento Porque podría ir, pedir una habitación Y si tengo una compañera Violarla a la noche Digo, hablar de chicos con ella a la noche El chico que tengo entre las piernas Podría verlo ¿Qué le pasa a esa chica? Aquí en este juego no está bien golpear mujeres Pero creo que habría que darle unos surrasos Ya saben Como todo buen latinoamericano Que vive en países con mucha violencia Porque, ¿qué puede pasar? Esa chica después puede convertirse en promiscua O algo peor Una army ¡Gracias! 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 Listen, some ruffians took it upon themselves To steal my grottoes and gremlins character sheet And won't return them We're playing tonight The whole situation is untenable Grottoes and gremlins? Boy, you are sad Sad? I'm distraught Roleplaying is the high point of human achievement In fact, upon reflection I am prepared to offer a bag of grottoes To the fair knight Whomsoever recovers these precious screens Do you accept the quest? How much? Ten grottoes What? I mean ten bucks Wait here And you can have your pick of my wenches Great A mí háblame bien Y por el icono que veo Esto está dibujado Y no es algo que viene con el juego O sea Eres virgen Gordo Y pobre Qué buen repelente ¿En serio? ¿En serio? Miren Estaba Presionando la R Como todo buen hombre Con Parkinson Y no sabía A ver Vamos a hacer algo para ti Ahí tiene Miren que voy a conseguir Las cosas de esa forma Uh oh Creo que sé Sos tartamudo Tartamudo de frase Porque lograste Completar la oración La puta madre Ahora me están persiguiendo Podrían dejar de perseguirme Un momento Listo Estaba tardando Déjame vivir tranquilo No sé No sé qué seguirá ahora No tengo Un horario de clases Ahí para ver O quizás sí Eso sería mayor La atención al detalle Absentismo Es un tanto irónico Del que Que haga Estos videos Jamás en la puta vida Faltó a clases A no ser de que En serio Bueno en realidad Ah mira Solo faltaba Si estaba Recontra enfermo Y si estaba A punto de vomitar Iba Y vomitaba Es más Resulta una anécdota La última vez Que vomité No La penúltima vez Que vomité En la escuela La última fue Por haber hecho Gimnasia Dos horas Dos horas Encima Y antes No había hecho Durante todas Las vacaciones Y me cayó mal Pero la penúltima vez Resulta de que Comí bastante Un día domingo Y al día siguiente Estaba bastante lleno Fui Y empecé a vomitar Pero La cosa No fue graciosa La parte graciosa Estaba Maldita sea Déjame en paz Ya voy Ya voy Nos vemos A la salida A ver Le seguiré contando Esta La cosa Es que cuando Empecé a vomitar No lo hice En un solo lugar Estaba intentando Correr al baño Pero ya estaba Vomitando Mientras caminaba Y bueno Cuando me retiré De la escuela Mis compañeros Me avisan Al día siguiente Cuando estaba bien Que Que el conserje Estuvo puteando Toda la mañana Diciendo Este pendejo Hijo de puta Se hubiera quedado En un solo lugar Y tuvo que limpiar Todo Al menos Lo hice Trabajar En serio Una anécdota Muy divertida Bueno Deja de mirarle Las setas A la profe Y empecemos Empecemos Cada vez Se vuelve Más difícil Tengo Dos vidas Vamos 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 Ahí dura Ahí va Una Bien Ahí la tijera Anda por aquí Eso sí Estuvo Ven Conmigo Lo bueno Che Que Gil Me siento Me siento Deshonrado La tijera Llegó A mí Cuidadito Que tijera Hija De puta Ahí no Me está persiguiendo No me imagino Después Cuando tenga Que hacer Esto En los próximos Niveles Vamos 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 Perfecto Al menos Sácate un poco De ropa A medida En cada nivel O sea Es el mismo Cuadro De mierda 50% Más De salud Oh Hay algo Que hay que hacer Sí Soy Hoppy ¿Quién es Gloria? Me la juego Que es ella Podría dejarme en paz Un segundo Ni siquiera Ni siquiera Dentro de la escuela Donde está lleno De estudiantes Y monitores A ver Ven aquí Ven aquí Me gustaría Hacer esos ataques Igual tenemos tiempo Vamos a hacer esto Hasta que te canses Listo Que no se note Mi calva Hola bebé Necesitas flores ¿Qué tal si te doy Una flor de poronga? Oh es la gordita Hacer eso sería desgraciado Podría perder Espera Primero Primero Lo primero Hacemos el pedido Y después Compramos Conseguimos otro Listo Listo Genial Me está siguiendo Esa acosadora Listo Absentismo Y bueno Necesito Salud A pesar de que Me generes cringe Das mitad De salud Ahora si Supongo que tendría Tal Déjame en paz Hola ¿Qué tal? Bien ahí vamos Disculpen ese cortecito Pero El audio asqueroso Del video Se me corrompió En esa parte Así que tengo que hacer De vuelta esto Vamos a gimnasia Otra vez Recuerdo que había Taller No sé por qué Todavía no lo tuve O deben de pasar Tantos días Y no lo dejé Lo que me refiero Es que Creo que solo Pasaron Tres o cuatro días No sé Qué día estoy Ni me fijo Y eso que sí Creo que sí Tengo la información Esa Y a este ¿Qué le pasa? ¿Me vieron en el árbol La otra vez? ¿Ustedes piensan Que fui yo? Yo solo fui A admirarlos Otra vez Aprender técnicas Que no voy a utilizar Nunca Hay que hacer equilibrio Y tengo Tengo que manejar Para los enclenques Pero yo también Soy un enclenque Necesito ver el tutorial Veamos Son básicamente Los mismos controles Solo que Cambian Cuando tienes o no La pelota Con altes Atrapar Esquivar Se puede saltar Eso es un ataque Veamos Entonces Entonces No recuerdo Bien Las clases De gimnasia Ahí Ahí creo que Era Con alt Ahí Cinco segundos Cinco segundos Pero así Ahí Ya me Cagaron Pero el gordo Se levanta Perfecto Ahora sí Le agarro Hay que saltar Y golpear ¿Qué tenemos aquí? Uno a cero Otra ronda más Siga No, no, no Adiosito Ahí va uno Ahí va otro Ahí no La agarraron Ahí con cuidado Sí Miren eso El equipo de la facción De deportistas Que han estado Metiéndose esteroides Y Han estado Entrenando Durante toda La secundaria Versus Uno se enclenques Con el poder De la amistad Y un irlandés Que parece De 35 años Sin ofender Hoppins Bueno, no eres irlandés Pero sí pareces Pareces un irlandés Borracho de bar Que puedes encontrar O quizás Un escocés No sé qué tiene que ver Con gimnasia Pero se agradece Hay que celebrar esto Cuando A nuestros ¡Ay mierda! Ahí está la gorda Acosadora Parece que ni en Ni en la virtualidad Me salvo de una acosadora Aunque ya no tengo Ninguna en la realidad Y eso se agradece Pero Por lo menos Aquí son NPCs Y no hay consejo ¿Qué haces? ¿Qué te haces? Ni siquiera tiene músculos La diferencia Entre la virtual Y la real Es que la real Me dejó mal parado Ante algunos A pesar de que No hice nada Aquí hice todo De todo Pero Sin consecuencia Vamos allá Antes Necesitaría besar A alguna chica Para tener El 50% De la salud Aumentada Cada chica Quiere algo distinto Para que la bese O sea Son prostitutas Con Con un Diferente valor Veamos Que pide ella Bueno Mirar a una chica Solo como prostituta Que pide a cambio De algo Es un tanto Generalizar Mucho Al sexo femenino No son así Todas Me parece una asquerosidad Que solo porque El 85% Haga eso Generalicemos Mira La gorda Por ejemplo Quiere chocolates Más estereotipo No No podes meter Jejeje Los chocolates Deben de darme Energía No se debe De lavar La cajeta Esta chica Por favor No lo hagas Ya te he visto Antes Me saluda Bastante El chiquito Ese Guardemos Para lo que Viene Porque Es feo Antes Agarremos Esto Bombas Fétidas 6,32% Del juego Pero El 100% Tengo que agarrar Los coleccionables Veamos Ahora tenemos Que ir al sótano De la escuela Todo normal Seguir a tu supuesto Mejor amigo En el colegio Con problemas De sociopatía Es algo normal No creo que Nada pueda Salir mal ¿Qué haces Garis? Si la escuela Está por allá ¿Era necesario Hacer eso? Miren Sé bien De que Nos va a traicionar Ni los que jugaron El juego Lo saben El monitor No está haciendo Nada O creo que Solo está Agarrando Nos ayudó Un poco Lo que me sorprende Es que Gary busque Pelea Así como así Se nota Que necesitaba Esas pastillas O sea Esta escuela Los educa Los forma Los forma Porque suena Como que Tú hiciste Todo ¿Qué sentido Tiene Atrasar Tu traición Solo por eso? Ok Ah Creo que Sí Aquí está La escuela La escuela Esta Los forma Para el mañana Parece una prisión Es que Hay que ponerse A pensar Seguro Los forma Como buenas Personas Tanto Como Un preso Lo reforma La prisión Obviamente 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 Sirve Bastante Encerrar A un criminal Con otros Criminales Igual o más Peligrosos Para Reformarse No sé Cómo Hacerlo Está Bien No puedo Apuntar Aunque Ya sé Ya sé Ya sé Había una Forma De apuntar Pero no me está saliendo No sé por qué Normalmente He aprendido Hay una regla De oro En la interfaz De usuario Que son Las expectativas Del usuario Aunque no sé Si sea una regla De oro Pero la idea En sí Es que El usuario Espera Que Que todo Siga Normal Por ejemplo Cuando quieras Copiar y pegar Algo Es Control C Control V No Alt 8 Alt 9 O sea Como Mierda Hago Zoom Ahí está Zoom Más Zoom Menos Llama la atención Porque Rockstar Suele conservar Todos los controles Comunes En sus juegos Pero aquí Se convirtieron Que acaso El port Lo hizo Rockstar Japón Que ni siquiera Existe Porque normalmente Cuando los japoneses Hacen un port A PC Ni les importa El teclado Ellos asumen De que vas a jugar Con joystick Y no No juego Con joystick Soy manco Jugando con joystick Yo jugué Bayonetta Con teclado En dificultad Normal Que es básicamente En la máxima dificultad Con joystick O eso creo Pues eso lo digo Simplemente para quedar bien La cosa es que no podía Hacer ni un solo combo Bien Ah, está re duro El botón Bueno Pensé que sí se podía Jimmy La vez que estés atascado No te van a ayudar Mira Mira tu forma de hablar Me tiene podrido Como mierda El apago Debe de haber Algún extintor Ah Justo estaba ahí Y encima brilla Brilla ya Como yo Ya llegamos A lo obvio It's right down there So Jimmy boy Here we are The hole The place where this school Separates the men From the boys The wheat from the chaff And all that nonsense Ok so what's that got to do With standing up to people Keeping them in line This is where I stand up to you My friend What are you talking about I know you hate me Jimmy boy I know you said all that stuff About me behind my back What are you talking about Don't play innocent with me You wanna run this school I wanna run this school Only one of us Is gonna make it And it's gonna be me Ladies and gentlemen Boys and morons I give you Russell Oh man Me Russell Gary now I hate you I know Russell Go beat that little jerk Who said that nasty stuff to me About your mom And those barnyard animals What Come here Russell wants vengeance Ok Empecemos Y lo más rápido Porque no sé pelear bien Debí de haber entrenado un poco Pero como no tengo casi mi tiempo Esto es lo máximo que puedo hacer Ouch Encima no puedo esquivar Mmm Si O sea Solo con golpes Normales Puedo Sacarle vida No puedo usar otra técnica Tampoco puedo agarrarlo Desde cuando hacer eso Me tira Oye Estaba a dos metros De distancia De tu embestida No tiene sentido De que me agarres así Nada más No queda de otra Va Vamos a tener que hacerlo A la clásica Click 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 No no Es alt 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 Nunca fui bueno Peleando en los Juegos de Rockstar Bueno en realidad No sé pelear En casi ningún juego de pelea Tampoco en la realidad Así que Creo que Esta inmersión Está muy buena Ya casi estamos Ya casi estoy Porque Así me había quitado Más de la mitad de la vida Ay Se está cubriendo Casi estamos Casi estamos Es básicamente Que gane el mejor Ouch No te mueras ahora Jimmy Sé que te queda poco Listo Nunca estoy Bien hecho, Jimmy. Sí, genial. Qué una cosa de tiempo. ¿Estás bien, Russell? Sí? Mira, nunca he dicho nada sobre tu mamá o animales de árboles. ¿Has hecho? No, pero quiero que no te dejes de bullying los niños fríos. ¿Por qué? Porque hay un montón de niños alrededor de este lugar que necesitan la batalla, y tú estás pegando a los que no. Así que quiero que te dejes de mí y él alone. Oh, ok. Sorry. Bad Russell. Con Russell pacificado, podría ser perdido por pensar que mis problemas en Bullworth fueron sobre. Pero este lugar es un rojo. Peel off one stinking layer, y hay otro, incluso más ríos, detrás. Bueno, Jimmy, la palabra en la calle es que eres algo de un pugilista. No, señor, nunca me fui pugilista en mi vida. ¿Tú sabes? Y que has estado diciendo algunas cosas divertidas sobre mí y algunos animales de árboles de árboles? No, nunca he dicho eso. Bueno, escucho cosas, Hopkins. Tú intentas de salir de la problema. Ahora, vay a ver la cocina en la cocina. Sí, 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 el premio es tu prima. Ok, hay mucho por hacer. Pero, ya casi estamos terminando, ya voy media hora. Lo que sí voy a hacer es agarrar el mandado este. ¿Qué tenemos aquí? Ah, y quizás vaya a alguna clase. ¿Pero qué es esto? A ver. Oh, miren, se podía comprar aquí. Y no lo sabía. Sé que esta ropa proviene de las pobres manos de unos niños desnutridos de Bangladesh que cobran dos dólares a la semana. Pero, tanto como los pro vida y pro aborto, me vale mierda lo que le pase a unos niños pobres de otro lado del mundo. Sí, bien, vamos a hacerlo. Gracias. Hay que ir al alma. ¿Cómo que no deberías? Ah, por eso te esperaba con la carita empapada. Bueno, es una rola clásica. El que no la conozca me da pena. Papel higiénico. Saben, con la pandemia empezó a aumentar el uso del bidet. Lo veían como algo sucio y realmente es más sucio tener el culo con restos de caca. Más si tenés pelos. Bueno, esta mierda, este pendejito ya apareció varias veces. Me está saludando. Es como... Ay, hay que, hay que corregirlo. Quizá no pegarle o darle una lección rompiéndole a masazos la cabeza. Lo peor que puede pasar es que se convierte en un niño faltado de atención paterna que pide incesantemente saludos a un youtuber degenerado de 24 años que hace videos de dudosa moralidad. O peor todavía, un NETGP. ¡Saludame, saludame, 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 saludame! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Saludame, saludame! ¡Mierda! ¡De pudre! Buenas noches, clase. ¿Estamos todos listos para cerrar algo abierto hoy? ¡Sí! Y bueno, es que empecé en 2009 en YouTube. Obviamente no con este canal, sino con uno que tenía antes. Y nunca me pasaba eso de que pedían saludos. Y era... Eran comentarios distintos que aportaban. Incluso eran insultos, pero eran insultos, opiniones, al fin y al cabo. O trolls. Pero no el saludame. Varios comentarios de ese estilo de mayoría provienen de niños que no superan los 10 años y están viendo videos de un tipo que habla una masajada de cosas que no deberían de escuchar y encima que después repiten. Lo peor es que una madre vino enojada diciéndome que cuide el lenguaje. O sea, señora, su hijo está viendo videos de un juego con clasificación para mayores de 16 años. O de 18 en muchos casos. ¿Y espera que yo cuide el lenguaje? Mierda, que padres tan... Vagos. Sigamos, sigamos. Ay. Qué asco me da. Qué bien que fui a un técnico y no tenía que ver eso. Lo máximo que pude haber visto es un dedo cortado por una máquina. Y casi una... Una lija se me va... Mientras giraba una fresadora. Un torno, disculpen. Ahí sí me pegué un cagazo. Y con ratas... En el taller había ratas. Una vez una que era del tamaño de un pie de un hombre de 40. Andaba por ahí y era parkour. Escalaba paredes a pesar de su tamaño. Se subió a los pantalones de un amigo y mi amigo estaba un tanto... Blanco después. La mandó de un solo golpe con la mano. No, igual era asqueroso. Aunque ahora la estamos viendo desde otra perspectiva. Esas viejas anécdotas. Tengo muchas para contar a pesar de que fui un antisocial toda la secundaria. Pero pasaban cosas. Esas anécdotas vienen más que nada de... De escuelas técnicas. Son consideradas a ser uniformes. Así que mientras que tengan la propiedad de Crest. Ok. Creo que es hora de dejar el video hasta aquí. Muchísimas gracias por llegar aquí. No hice muchas misiones hoy, pero da igual. Espero desde ya que les haya gustado el video. Si es así no se olviden de dejar su queridísimo like y considerar suscribirse si no lo hicieron. Tienen como siempre mis redes sociales abajo en el comentario fijado y en la descripción. Sin nada más que añadir, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!